Empresa regional faenadora Cisne Austral, España es el primer destino de los productos carneos que ofrece esta compañía y cenina de capitales belgas, cuya propietaria Stephanie Bukart relevó ya que se trata de un sentido en el familiar que hoy se ve coronado con éxito. Quiero expresar mi alegría con este momento que es muy histórico para nosotros como familia. La carne cordero que es producto de Estancia Río Cisnes, además de otros productores de la región, va a España. Más que nada quiero felicitar a todo el equipo que está detrás de la producción, tanto en el campo como aquí en la planta, todos representados aquí por Felipe y estoy súper orgullosa. ¿Esto es el inicio de algo más ambicioso, Stephanie? ¿Ustedes esperan llegar a más mercado, España hoy día, Holanda luego y después ampliarse? Sí, por el volumen que vamos a producir no es tanto. Lo que idealmente queremos lograr es entregar la carne a alguien que aprecia la historia y de dónde viene la carne. Entonces que valora todo lo que está detrás, no solamente una carne, pero la calidad, la gente, todas las praderas, lo que involucra producción de Aysén. La carne ovina se despachó de acuerdo a los más exigentes protocolos internacionales de aseguramiento de calidad y el proceso está validado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Su director regional, Julio Cerda, señaló que se trata de un granito para la ganadería aysenina. Usando las palabras de la señora Stephanie, para la familia de Aysén en este caso, o sea, incluyo al gobierno, los productores, la empresa y en nuestro caso el Servicio Agrícola y Ganadero, que es una actividad habitual en el país, pero para la región es una actividad tremendamente novedosa hay un desafío para nosotros, ustedes los medios les contan, hemos tenido dos fuertes desafíos, la exportación de bovinos en pie a Turquía, también por primera vez en la región y ahora, si bien es cierto, no es la primera vez que se exporta de la región Cordero, pero para esta empresa, con todo el esfuerzo que le ha significado y el trabajo conjunto con el SAC, sin duda es un hito. En tanto, el gerente comercial de la empresa, Felipe Enríquez Raglianti, indicó que esta primera exportación de carne ovina a Europa es el fruto de un trabajo arduo y constante que ha contado con el apoyo de varios servicios públicos que han creído en este emprendimiento privado. Bueno, de cierta forma es cerrar un ciclo, cerrar el ciclo de lograr por fin posicionar el producto en el mercado internacional y como bien decía Stephanie, nosotros como empresa y como región no manejamos grandes volúmenes, entonces nuestra apuesta es a poder desarrollar canales comerciales que permitan diferenciar el producto por las características que tiene la región, las praderas y el ganado del producto que se produce en otros continentes o en otros lugares. Entonces los primeros dos contenedores se van al mercado español, vamos a iniciar proceso para enviar otros dos contenedores más a España y luego de ello proceso para cerrar algunos contenedores en Holanda. Más de 32 toneladas de carne ovina en diversos formatos y cortes conforman esta exportación regional a España, a juicio de los ejecutivos de Cisne Austral, el inicio de un proyecto ambicioso que esperan ampliar a más mercados internacionales.